Mis primeros años y hoy con tanto desengaño Como maula te maldigo, noches enteras contigo Tomando copas pasé, que fuiste bueno ya sé Cuando yo tenía un dolor y junto a ti mostradores Muchas penas olvidé No me olvido cuando aquella pasión que yo quise tanto Tú me curaste el llanto profundo de una querella Tus caricias de botella vieron ánimo a mi ser Se alejó mi padecer entre brumas tormentosas Y aliento boca preciosa, besos falsos de mujer Cuántas veces entristecido, mostradora a ti llegué En tu compañía encontré, para mi tristeza olvido Después reía divertido, por culpa de tu bebida Y allá lejana y perdida, se fue mi razón inerte Y no me encontró la suerte, que fuera a correr mi vida Cuántas veces el sacrificio, me hizo llegar sin querer Pero todo aquel ayer, se fue transformando en vicio Junto a ti bebo a desquicio, la noche y parte del día Mostrador yo te diría, que por culpa de tu veneno Haces malos nombres buenos, que confió en tu compañía Por tu culpa una ocasión, cuando las copas hablaron Dos amigos se pelearon, sin motivo ni razón La vaina dejó el vacón, por una vulgar soncera Por tu culpa hay donde quiera, más de un campo sin hacienda Hay más de un gaucho sin prieta, y más de un rancho tapera Por tu culpa todo el pago, la amistad me ha retirado Por tu culpa todo el pago, la amistad me ha retirado Porque ahora vivo, mamado, en cuanto me tomo un trago Ya con dos copas me embriago, porque el alcohol me ha vencido Dicen que soy un bandido, que mal barate les viene Solo toda la culpa tiene, que yo sea un hombre perdido